...de la tarde, hace acto de presencia del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Le recordamos a las ciudadanas y a los ciudadanos que el día de hoy se va a debatir en el seno de nuestra Asamblea Nacional tres puntos sumamente importantes, los cuales dos el día de ayer fueron diferidos para hoy. Y tenemos como un proyecto de acuerdo en repudio al vil asesinato de los dos adolescentes venezolanos en la República de Colombia. Escuchábamos anteriormente los comentarios de los diputados que se encuentran presentes en esta Asamblea Nacional. De inmediato los dejamos con la sesión ordinaria. Por favor, dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día miércoles 13 de octubre de 2021. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, acta ordinaria número 49 de fecha miércoles 13 de octubre de 2021. Previo anuncio de secretaría de la existencia del cuero un reglamentario, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Jesús Rodríguez Gómez, declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia del segundo vicepresidente de Dalco Antonio Bolívar Graterol, la subsecretaria Inti Alejandra Inojoza Coronado, las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. Acto seguido, el presidente ordenó dar lectura del acta de la sesión ordinaria del día jueves 30 de septiembre de 2021, la cual, una vez sometida a votación, resultó aprobada por unanimidad. Seguidamente, ordenó dar lectura a la cuenta. Se dio lectura al primer punto de la cuenta, referido a comunicaciones suscritas por diputadas y diputados principales, solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes, que se mencionan en lista anexa. En el segundo punto de la cuenta, se leyó comunicación suscrita por la deputada Aloha Jocelyn Núñez Gutiérrez, presidenta de la Comisión Permanente de Pueblos Indígenas, mediante la cual remite el proyecto de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica contra la Discriminación Racial, acompañado de su correspondiente exposición de motivos, y solicita la urgencia reglamentaria para ser incluida en el orden del día. El presidente sometió a votación el carácter orgánico del proyecto de ley, de conformidad a lo establecido en el artículo 203 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como la urgencia parlamentaria, resultando aprobado por mayoría calificada, por lo que instruyó incluir en el orden del día. En el tercer punto, se hizo referencia a comunicación emitida por el Poder Ejecutivo, mediante la cual remite el proyecto de ley de reforma parcial del decreto con rango, valor y fuerza de ley de registros y del notariado, acompañado de su correspondiente exposición de motivos, y solicita la urgencia reglamentaria para ser incluida en el orden del día. El presidente sometió a votación a una urgencia reglamentaria, y una vez aprobada, instruyó incluir el proyecto de ley en el orden del día. Se consideró el cuarto punto de la cuenta relacionado a comunicación, mediante la cual, por iniciativa del Poder Ejecutivo, se remite el proyecto de ley aprobatoria del acuerdo entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, y el Gobierno de la Federación de Rusia, sobre la cooperación en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre para fines pacíficos, acompañado de su correspondiente exposición de motivos, y solicita la urgencia reglamentaria para ser incluida en el orden del día. El presidente sometió a votación a una urgencia reglamentaria, y una vez aprobada, instruyó incluir el proyecto de ley en el orden del día. Seguidamente, el presidente ordenó dar lectura a la propuesta del orden del día, la cual, una vez leída, resultó aprobada por unanimidad. Punto número uno del orden del día, proyecto de acuerdo en conmemoración de los 529 años del Día de la Resistencia Indígena. El presidente concedió el derecho de palabra a las diputadas Nis, Nisia, Marina, Maldonado, Carmen, Alicia, Calderón, Reyes, y a Loa, Yoselín, Núñez, Gutiérrez. Una vez culminadas las intervenciones, el presidente sometió a votación el proyecto de acuerdo, resultando aprobado por mayoría. Punto número dos del orden del día, segunda discusión del proyecto de ley para el fomento y desarrollo de nuevos emprendimientos. El presidente concedió el derecho de palabra a la deputada América Valentina Pérez Dávila. Seguidamente, el presidente agradeció la presencia de nuevas y nuevos emprendedores en el hemiciclo, y solicitó dar lectura al proyecto de ley, artículo por artículo, quedando aprobado por unanimidad. Previas correcciones al artículo número tres. En consecuencia, el presidente declaró sancionada la ley y ordenó remitirla al Poder Ejecutivo a los fines de su promulgación. Punto número tres del orden del día. Primera discusión del proyecto de ley orgánica de reforma de la ley contra la discriminación racial. El presidente concedió el derecho de palabra a los diputados Leonardo Humberto Chirinos Uribe y José Luis Pérez Tali. Una vez culminadas las intervenciones, el presidente sometió a votación la primera discusión del proyecto de ley, la cual fue aprobada por mayoría calificada, y se remite a la Comisión Permanente de Pueblos Indígenas para la elaboración del informe que será presentado para la segunda discusión. Punto número cuatro del orden del día. Primera discusión del proyecto de ley aprobatoria del acuerdo entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el gobierno de la Federación de Rusia sobre la cooperación en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre para fines pacíficos. El presidente concedió el derecho de palabra a los diputados Ricardo Ignacio Sánchez Mujica y José Gregorio Correa. Una vez culminadas las intervenciones, el presidente sometió a votación la primera discusión del proyecto de ley, la cual fue aprobada y se remite a la Comisión Permanente de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación para la elaboración del informe que será presentado para la segunda discusión. Punto número cinco del orden del día. Primera discusión del proyecto de ley de reforma parcial del decreto con rango, valor y fuerza de ley, de registros y del notariado. El presidente concedió el derecho de palabra a los diputados Pedro Miguel Carruño Escobar y Edgar Raúl León y Moreno. Una vez culminadas las intervenciones, el presidente sometió a votación la primera discusión del proyecto de ley, la cual fue aprobada por unanimidad. Seguidamente, el presidente concedió el derecho de palabra al diputado Pedro José Infante Aparicio, quien solicitó el diferimiento del punto número seis del orden del día concerniente a la segunda discusión del proyecto de ley de sistema de cuidados para la vida. El presidente sometió a votación la solicitud de diferimiento resultando aprobada y señaló que ha votado los puntos del orden del día, se levanta la sesión. Es todo, ciudadano presidente. Un segundo, estamos pidiendo que llegue a... En consideración de las honorables diputadas y diputados, la aprobación del acta correspondiente a la sesión ordinaria del día de ayer, miércoles 13 de octubre de 2021, por favor, hacerle con acción a la costumbre. Queda aprobada el acta del día de ayer. Ciudadana subsecretaria, por favor, sirve a llevar lectura a la cuenta. Punto número uno. Comunicaciones suscritas por diputados y diputadas principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes, así como juramentar a los ciudadanos Heriberto José Aguilera Rivas y Wilmer Rodríguez Chipiaje. Vamos a designar una comisión conformada por los diputados Jesús Farida, Pedro Infante y Yajaira Meléndez, para que se sigan a revisar las credenciales correspondientes a las diputadas y diputados a las puertas del hemiciclo. Por favor, continúe con la cuenta ciudadana subsecretaria. Punto número dos. Comunicación suscrita por el ciudadano Ricardo José Menéndez Prieto, ministro del Poder Popular de Planificación y vicepresidente sectorial de Planificación, mediante la cual remite proyecto de ley especial de endeudamiento anual para el ejercicio económico financiero 2022. Proyecto de ley de presupuesto para el ejercicio económico financiero 2022. Plan de la patria 2025. Agenda programática de acción del año 2022. Plan operativo anual nacional para el ejercicio económico financiero del año 2022. De conformidad con lo establecido en el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público. En cuenta, subsecretaria. Siguiente punto de la cuenta. No hay más puntos en la cuenta, presidente. Vamos a ir a un espacio para los derechos de parada. Está revisada la credencial correspondiente. Por favor, sírvanse de dar entrada a los diputados a ser juramentados. Adelante, por favor. Diputado, se cumplió con la correspondiente verificación de las credenciales de los diputados a las puertas del hemiciclo, así como de las normas de bioseguridad correspondientes. Sí, pero ciudadano, presidente. Se verificó y todo en orden. Procedamos a la juramentación. Muchas gracias, diputada. Diputada, por favor, sírvanse de ocupar sus curvas. Ciudadanos, Heriberto José Aguilera Rivas y ciudadano Wilmer Rodríguez Chipiades. Debidamente electos en libérrimos comicios, el pasado domingo 6 de diciembre del año 2020, en los que el pueblo de Venezuela definió la conformación de esta nueva Asamblea Nacional para el rescate de la institucionalidad de nuestro Parlamento, para la reparación de los daños causados en contra de las venezolanas y de los venezolanos por aquellos que olvidaron su misión principal como parlamentarios y se dedicaron al saqueo, al rolo, a la agresión, a la solicitud de sanciones contra el pueblo de Venezuela, a promover intervenciones armadas contra el pueblo de Venezuela. Ustedes, junto con el resto de los 277 diputados y diputadas de esta patria venezolana y su correspondiente suplente, vienen a un proceso de recuperación de una institución fundamental para el funcionamiento de la República, como es el Parlamento Nacional. Juran ustedes en el nombre de Dios, juran ustedes en el nombre de la sangre derramada por los libertadores de América, juran ustedes por su vida, juran ustedes por sus familias, juran ustedes por las mujeres y hombres que los eligieron, por las abuelas y abuelos, pero sobre todo juran por las niñas y niños que son el futuro de la patria venezolana. Juran, respetar y hacer respetar las leyes y la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Defender con su vida el sagrado territorio de la República Bolivariana de Venezuela, incluido el también sagrado territorio de la Guayana Esequiba, que fue, es y será, por los siglos de los siglos, parte del territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Juran defender los mares, los ríos, las aguas de nuestra República, juran defender el cielo sagrado de la República Bolivariana de Venezuela. Juran ofrecer todo su esfuerzo, toda su capacidad para cumplir con las funciones que le son inherentes como parlamentario, hacer leyes buenas para el pueblo de Venezuela, cuidar el funcionamiento adecuado de la institucionalidad democrática de esta República. Y sobre todo, juran defender al pueblo de Venezuela, que fue quien los eligió como parlamentarios de la Asamblea Nacional. ¿Lo juran? Si así lo hicieran, que Dios y la patria os lo premie. En caso contrario, que Dios lo demande. Felicitaciones, diputados. Si lo hace, por favor, ocupar su estímulo. Gracias, señor presidente. ¿Cómo? Pero usted tiene que solicítemelo, porque yo con mucho gusto. Pero usted no me lo solicita para escrita, yo no se lo puedo dar a... Gracias. Se llevó a cabo la juramentación de diputados y diputadas a esta sesión ordinaria. Repasamos rápidamente. Gracias. La propuesta del orden del día, a la propuesta del orden del día de hoy. Propuesta del orden del día, punto número uno. Proyecto de acuerdo en repudio al abominable asesinato de dos adolescentes venezolanos en Tibu, República de Colombia. Faltó una vez ahí un adolescente, su secretaria, corrija, por favor. Sí. Siguiente. Según... Es Tibu, con acento en la U. Siguiente. Tiene el punto. Segunda discusión del proyecto de ley aprobatoria del acuerdo entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el gobierno de la Federación de Rusia sobre la cooperación en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre para fines pacíficos. Tres. Segunda discusión del proyecto de ley de reforma parcial del decreto con rango, valor y fuerza de ley de registros y del notariado. Y de notariado. Y de notariado. Del notariado. Del notariado. En consideración de las diputadas y diputadas, la aprobación del proyecto de orden del día de hoy. Hacerlo con la ciudad de costumbre. Queda aprobado el orden del día de hoy. Siguiente. Ciudadana subsecretaria, por favor. Primer punto del orden del día. Punto número uno del orden del día. Proyecto de acuerdo en repudio al abominable asesinato de dos adolescentes venezolanos en Tibu, República de Colombia. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Pedro Miguel Carreño Escobar. Solicito a la tribuna de agredores, se le concede. Dándole rápidamente a todos nuestros televidentes los puntos del día de hoy. Primer punto es un proyecto de acuerdo en repudio al abominable asesinato de los dos adolescentes venezolanos en la República de Colombia. En este momento tendrá intervención Pedro Carreño, diputado a la Asamblea Nacional. Este punto del orden del día de esta soberanísima Asamblea Nacional viene cargado de una gran indignación y tristeza por la forma en que vilmente fueron asesinados dos niños venezolanos en la República de Colombia. Antes de referirme al hecho, como marco teórico referencial, yo quiero recordarle al pueblo venezolano que dentro de este plan de golpe continuado, a través de una estrategia de guerra multiforme, uno de los ejes donde se centró la derecha reaccionaria internacional para satanizar y criminalizar a esta libertaria revolución y darle fuerza a su falso positivo de dictadura, era para desfigurar en nuestra patria un escenario de caos, un escenario de fin de la patria. Y los grandes medios hegemónicos globalizados, potenciados exponencialmente por las redes, dieron rienda suelta a una campaña para impactar en el colectivo venezolano al extremo de desmoralizarlo, decepcionarlo, desilusionarlo con el país y después que lo habían llevado a esos niveles de postulación, la mano de esa misma derecha reaccionaria le presenta una alternativa. El futuro de los venezolanos está fuera de nuestra frontera. Y se extendieron puentes de plata para que los venezolanos salieran en ese plan que se conoció como la diáspora y luego generan una construcción y decirle al mundo que los venezolanos huyen despavoridos de las atrocidades de la dictadura venezolana. Inflan los números porque mientras mayor sea el número, mayor es el impacto en la sensibilidad social del planeta. Y esos mismos venezolanos víctimas de esa guerra que mordieron el peine del futuro fuera de la patria volvieron a ser víctimas de la derecha cuando empezaron a correr a través de las redes que la migración venezolana era una plaga. Yo no tengo palabra para referirme a ese hecho. No hay vulgaridad que valga. Accedieron y después los criminalizaron. Es una plaga, son la escoria, son los delincuentes y los mismos países que reciben y recibieron la supuesta ayuda para tratar y recibir a los venezolanos montaron planes de persecución. Fue hecho comunicacional público y notorio ver al nunca bien nombrado y siempre mal nacido de esta tierra del sur Lenín Moreno conformar grupos especiales para perseguir venezolanos. Y de acuerdo a cifras de la medicatura forense colombiana oigan más de dos mil venezolanos han sido asesinados en Colombia migrantes. Eso quiere decir que si prorrateamos el tiempo de este plan y lo dividimos entre dos mil más de dos venezolanos mueren o más perdón asesinan todos los días en Colombia y mientras eso pasa el presidente Duque recibe reconocimientos de Europa y de los Estados Unidos por el tratamiento a la migración venezolana. Semejante cinismo. Y la gota que rebosa el vaso es que el pasado viernes en el municipio del Tibú uno de los municipios que conforma el departamento norte del Santander fue colgado un video en una cuenta de un dueño de un establecimiento comercial donde dos niñitos son apresados o aprendidos perdón porque estaban robando. Los sometieron al escarnio público les amarraron las manitas con cintas adhesivas como los amarran los paramilitares y luego les informan que van a llamar a las autoridades y en efecto así se hizo. Yo con su venia señor presidente está listo el video siempre cuando uno pide eso nunca está. Esa es la eficiencia de audiovisuales. Quería poner colocar el video para que observen la imagen que fue colgada en las redes de los dos niñitos me avisan cuando está listo si llega a estar listo en los cinco minutos que me da Jorge. la imagen que fue colgada de los niñitos y luego colegas parlamentarios diputadas y diputadas aparecieron estas dos fotografías los niñitos maniatados asesinados con un tiro de gracia en la frente y un cartelito sobre su cuerpo los dos niñitos venezolanos. cualquiera pudiera creer que el gobierno colombiano iba a prender las alarmas a abrir una investigación al contrario la respuesta que da el presidente de Colombia es irse a los Estados Unidos a recibir un premio por el excelente trato que da a la migración venezolana. anteriormente un activista de derechos humanos colombianos el mismo que colgó las fotos de Juanito Alimaña con los paramilitares cuando pasó la frontera para la invasión Wilfredo Cañizales publicó en su cuenta Twitter esta foto de cinco niños venezolanos que fueron retenidos por hombres fuertemente armados en La Gabarra en diciembre del 2018 y se preguntaba Wilfredo Cañizales ¿dónde están? ¿están con vida? ¿qué ha hecho el Estado colombiano para recuperarlo? ¿quién se los llevó? la información que se maneja es que se roban a estos niñitos venezolanos y los meten en los grupos paramilitares los pudieron utilizar para la delincuencia pero como nuestra mente va un poquito más allá yo pudiera decir colegas parlamentarios que hasta pudieran estar preparados envenenándoles la mente formándolos como criminales niñitos de 11 10, 11, 12, 13 años y preparar una agresión en Venezuela armada y cuando la respuesta que del Estado sea utilizar las armas de la República para defender la legalidad la constitucionalidad del Estado de Derecho sea contundente acusar al gobierno de estar asesinando niños pendientes pero más allá de eso se roban los niñitos en Colombia y nosotros como Parlamento hoy le presentamos al país un proyecto de acuerdo no sólo en repudio a este aborrecible y deleznable hecho que es una política común en Colombia sino que nos adherimos como Asamblea Nacional a la solicitud que hace el Ejecutivo hecho comunicacional y público a través de una rueda de prensa de la compañera Vicepresidenta Ejecutiva Delsi Rodríguez quien al denunciar el hecho también anunció que Venezuela denunciará a Iván Duque ante la Corte Penal Internacional por el delito de exterminio y persecución contra los migrantes venezolanos repudiamos el gobierno revolucionario piende las manos a través de vuelta a la patria pero también ejercemos acciones penales contra esos genocidas criminales de nuestro pueblo y le decimos a los que están fuera de nuestra frontera que el único sitio donde tienen seguridad donde tienen resguardo donde tienen garantía de vida donde tienen libertad es en su patria porque hay muchos que creen que yéndose de Venezuela tienen futuro recientemente y con esto concluyo un joven venezolano llamado Pablo Sánchez viajó a los Estados Unidos con la promesa de recibir asilo político hoy Pablo Sánchez está muerto porque murió en los Estados Unidos en una celda para migrantes oigan después que los utilizan después que los emplean para criminalizar a la revolución terminan asesinándolos deteniéndolos usándolos vejándolos y malponiendo por lo tanto la asamblea nacional hoy levanta su voz de repudio hoy nos hacemos eco de nuestra indignación pero también junto al gobierno revolucionario al poder ejecutivo nos sumamos como voluntades para tender la mano para que los venezolanos vuelvan a Venezuela y adherirnos a la demanda ante la corte penal internacional del narcoparaco asesino Iván Duque es todo señor presidente colegas parlamentarios gracias diputado voy a solicitar a la subsecretaria se sirva por favor leer el proyecto de acuerdo para luego continuar con los derechos de palabra asamblea nacional de la república bolivariana de venezuela acuerdo en repudio al abominable asesinato de dos adolescentes venezolanos en Tibú república de colombia considerando que el pasado 9 de octubre de 2021 ocurrieron sucesos irregulares en el municipio de Tibú departamento del norte de santander república de colombia los cuales culminaron con el vil y lamentable asesinato de dos adolescentes venezolanos que fueron encontrados en la vía pública después de haber sido detenidos y estigmatizados a través de diversos medios audiovisuales y digitales considerando que ante este detestable asesinato cometido en contra de estos dos adolescentes venezolanos el presidente de la república bolivariana de venezuela nicolás maduro moros giró las respectivas instrucciones para elevar una denuncia ante el secretario general de la organización de naciones unidas y ante la alta comisionada de derechos humanos para que este crimen no quede impune considerando que el fiscal general de la república Tarek William Satt envió una comunicación a su homólogo en Colombia con el fin de solicitar el esclarecimiento de este lamentable hecho acotando que la oligarquía ha convertido a Colombia en un vecino que siempre propicia acciones negativas y contrarias a lo que significa y promueve el derecho internacional considerando que el hecho antes mencionado no constituye un suceso aislado ya que de acuerdo con el informe publicado por Medicina Legal de Colombia entre 2017 y agosto de 2021 han fallecido 2.053 venezolanos en homicidios producto de la violencia estructural de ese país y sobre todo de políticas y mensajes públicos de xenofobia discriminación y odio hacia los emigrantes venezolanos acuerda primero considerar el vil asesinato cometido en la región de Tibú norte de Santander República de Colombia en la cual dos adolescentes venezolanos perdieron la vida a manos de personas inescrupulosas que obedecen los intereses mezquinos de la oligarquía colombiana segundo enviar un mensaje de solidaridad a la familia de los dos adolescentes venezolanos y unirnos en su duelo por lamentable pérdida tercero denunciar ante la opinión pública internacional las acciones del presidente de Colombia Iván Duque las cuales están destinadas a promover el odio la discriminación y xenofobia contra los emigrantes venezolanos cuarto respaldar las acciones del jefe de estado y presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros dirigidas a elevar la denuncia ante el secretario general de la organización de Naciones Unidas y ante la alta comisionada de derechos humanos así como a todas las actuaciones que el estado venezolano ejerza ante las instancias internacionales para lograr determinar la verdad responsabilidades y sanciones por estas graves violaciones a los derechos humanos quinto publicar el presente acuerdo en la gaceta oficial de la república bolivariana de Venezuela dado firmado y sellado en el palacio federal legislativo sede de la asamblea nacional de la república bolivariana de Venezuela en Caracas a los 14 días del mes de octubre de 2021 años 211 de la independencia 162 de la federación y 22 de la revolución bolivariana estado ciudadano presidente esta junta directiva va a solicitar que se incorpore en el proyecto de acuerdo la adhesión de la asamblea nacional de la república bolivariana de Venezuela a la demanda incoada por el presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moro contra la acción genocida del gobierno de Colombia en la corte penal internacional debe dejar en el derecho de palabra al diputado Luis Eduardo Martínez solicita la tribunal ahora se le concede cuesta mucho más que la vida el matar a gente inocente cuesta todo lo que eres presidente vicepresidenta vicepresidente diputada diputados secretaria subsecretaria pero pero que podemos esperar de las élites entre comillas responsables de miles de asesinatos de narcotráfico que soporta su economía que podemos esperar de esas élites entre comillas que todos los días incitan a la violencia a la guerra que podemos esperar de esas élites entre comillas herederas de los que asesinaron a Caetán y condujeron a una nación a una de las más terribles guerras civiles de la historia de Latinoamérica que podemos esperar de los herederos de esas élites entre comillas que intentaron asesinar al propio libertador después que condujo a ese ejército de venezolanos muchos descalzos sin camisa cruzando los Andes para liberarlos que podemos esperar de esas élites entre comillas de sus herederos que hicieron fusilar en un juicio amañado al coronel al negro infante por negro más que por un crimen que nunca se pudo probar que el propio Miguel Peña venezolano presidente del alto tribunal le llevó a salvar el voto que podemos esperar de ellos que podemos esperar de esas élites entre comillas que en uno de los pocos países del mundo que yo conozca se fanan de los estratos los clasifican cual si fueran nobles estrato 1 estrato 2 estrato 3 estrato 4 estrato 5 donde en un país semejante existe esa estratificación de las clases sociales solo en Colombia que podemos esperar de esas élites reitero entre comillas las élites que no del pueblo colombiano que en algún momento fueron empujados a Venezuela y los recibimos con cariño con los brazos abiertos ¿cuántos barros Colombia Bogotá Cartagena Barranquilla no existían en nuestros pueblos en nuestras ciudades muchos y nos fuimos mezquinos con ellos no podemos esperar menos que ese crimen atroz que presenciemos mucho diputado Pedro Carreño no hay necesidad de que pase en el video porque seguramente muchos quizás todos los que estamos aquí lo vimos mal que lo vimos lo sufrimos si se hizo viral se hizo viral el niño el joven un adolescente un niño mientras conversan con ellos con cara aconjogada junto al mostrador me lo sé casi de memoria porque lo vi muchas veces para poco después pero efectivamente los cuerpos de ambos tirados en una cuneta mención por cierto que en el video se oye con anticipación que podía ser su destino pero eso se repite una y otra vez son los mismos que juegan a la guerra con Venezuela porque no les duele la suerte de los seres humanos de tal manera que la oposición democrática que en este parlamento hace vida activa se solidariza y votará positivamente el acuerdo presentado pero nos atrevemos también no sé si en el acuerdo o en una mención aparte insistir en la invitación a los venezolanos a las venezolanas que por las razones que sean en buena medida engañados engatusados ilusionados con que afuera puedan estar mejor reiterarle la invitación a que vengan que este es su país que aquí están los suyos que regresen que regresen unos y otros que aquí es su lugar que no fuera de aquí que lo que hace pocos días atrás el diputado José Gregorio Correa recordaba sucedió en Iquique y que puede replicarse en otras ciudades del continente no pase más yo he estado yo he estado en Bogotá y he visto a los venezolanos y a las venezolanas arrumados arrinconados en el terminal de pasajeros de esa ciudad pasando trabajo pasando frío lo he visto en las avenidas sufriendo porque en algún momento los ilusionaron con que podían vivir mejor de tal manera que reitero votaremos en el acuerdo pero insistiremos también en esa llamada emocionada para que nuestros compatriotas regresen a este que es su país muchísimas gracias respeto la consideración de las honorarias diputadas y honorarias diputados la propuesta de acuerdo en repudio por el vil asesinato de dos adolescentes venezolanos en la república de Colombia hago la salvedad de que se sustituya en el acuerdo la frase perdieron la vida no perdieron la vida fueron asesinados salvajemente que se ha colocado así en el proyecto de acuerdo salvajemente asesinados en consideración de las honorarias diputadas y los honorarios diputados la aprobación de este acuerdo y la adhesión de la asamblea nacional de la república bolivariana de Venezuela a la demanda propuesta contra el gobierno genocida de Iván Duque ante la corte penal internacional poder hacerlo con la señal de costumbre que ha aprobado por unanimidad ese acuerdo ahí están vida de los jóvenes venezolanos de los adolescentes venezolanos como consecuencia de un plan de una campaña de una intencionalidad cuando mostraban supuestas filas supuestas cifras todas falsas todas falsas alguna vez se hizo el cálculo y se requería para que esas filas que en el año 16, 17, 18 ese número de venezolanos y venezolanas yendo a otros países se requería al menos 10.000 autobuses entrando diariamente las 24 horas del día a la ciudad de Quito diariamente toda la campaña después un cómplice de este asesinato que se llama Julio Verges dijo que la migración venezolana era una enfermedad y que tenía que ser en consecuencia atacada como tal es un plan que busca degradar la condición de nuestros compatriotas que estén en el exterior es un plan que incluye como es hay que decirlo con todas sus palabras trágicas y terribles la cotidianidad de la vida en Colombia al día de hoy en este mismo momento hay candidatos de la oposición específicamente a cargos de las elecciones del 21 de noviembre en el estado de Miranda que están empezando a recibir llamadas desde Colombia y están siendo amenazados de que algo les puede pasar por más cotidiano que sea no podemos más que expresar nuestra repulsa nuestra profunda indignación y nuestra voz alzada a que sea investigado un criminal llamado Iván Duque a que sea investigado por la Corte Penal Internacional por la Organización de Naciones Unidas por esas comisiones de derechos humanos que viven dándole premios a Iván Duque sobre el manejo que hace del tratamiento a las venezolanas y venezolanos en Colombia en Venezuela viven 5 millones de colombianos que vinieron desde allá huyendo de esa violencia de los asesinatos de las desapariciones forzosas de los descuartizamientos esto este crimen y la sistematización del crimen contra venezolanas y venezolanos en Colombia en Ecuador en Perú en Chile en Estados Unidos en Norteamérica no puede quedar impune nosotros debemos alzar nuestra voz yo propongo que se conforme una comisión de esta asamblea nacional que se encargue de la investigación no solamente de los crímenes de los asesinatos contra venezolanas y contra venezolanos sino de quienes los perpetraron sino también de quienes los fomentaron de quienes dijeron que la migración venezolana era una enfermedad de quienes utilizaron como una estrategia de ensuciamiento mediático de nuestro país el tema de la migración de quienes instalaron campamentos paramilitares campamentos de mercenarios en Colombia no podemos quedarnos solamente con la aprobación de un acuerdo tenemos que investigar diputado Pedro Carreño por favor sirvense conformar en el seno de la comisión de política interior una propuesta de comisión mixta para la investigación de los terribles crímenes que se están perpetrando contra venezolanos y venezolanas y antes de que termine la sesión entreguen a este favor la propuesta para someter a la consideración de esta asamblea nacional esto no puede quedar solamente en un acuerdo de la asamblea nacional esto no puede quedar impune si asesina un adolescente venezolano es como que mataran una parte del alma de cada venezolano no podemos permitirlo tenemos que denunciar ante el mundo entorno que Iván Duque no es ningún presidente es un criminal es un asesino es un denuncia y desde aquí lo denunciamos es un aliado del narcotráfico colombiano es un propulsor del paramilitarismo colombiano un asesino con todas sus letras y si en este mundo y en este planeta hubiera verdadera justicia hace años que ese señor tendría que estar pagando por los crímenes de la deshumanidad que se cometen en Colombia si en este planeta y en este mundo hubiera verdadera intención de justicia y no la hipocresía que caracteriza a esos llamados organismos multilaterales hace años que Iván Duque estuviera pagando por el hecho de que aumentó la producción de cocaína en Colombia un país que tiene 250 mil hectáreas sembradas con hojas de coca y nadie las ve como están 250 mil hectáreas de un país ¿saben lo que es eso? sembradas con hojas de coca y las bases militares norteamericanas que están allí y no las ven y la OEA no las ven claro es que Colombia produce la cocaína y Estados Unidos se la mete por la nariz es el gran negocio un negocio de más de 300 mil millones de dólares al año ¿y dónde está ese dinero? ¿dónde está? ¿con qué dinero se construyó Miami en Florida? ¿ustedes creen que ese dinero estaba bajo un colchón enterrado por ahí? ese dinero está en los bancos de Estados Unidos de Norteamérica ese dinero está en las inmobiliarias de los Estados Unidos de Norteamérica ese dinero está en los bancos europeos ese dinero está en los paraísos fiscales así de hipócritas la llamada comunidad internacional como le encanta decir a la gente de la derecha venezolana tenemos el apoyo de la comunidad internacional tienen el apoyo de una cuerda de traficantes de droga de asesinos de adolescentes es el apoyo con el que cuentan el apoyo con el que cuenta Juan Guaidó de Julio Verdez es el apoyo de un asesino de un narcotraficante llamado Iván Duque que se confirme esa comisión diputado Carreño antes de que termine la sesión del día de hoy ay se me olvidaba eso también se robaron monómeros por completo pero más temprano que tarde va a aparecer a que se dedicó monómeros en el año 2020 desde que la viada de los narcotraficantes paramilitares de los rastreados llamada Juan Guaidó y Leopoldo López le metió barra a monómeros fíjense que monómeros en los años 16, 17 18 producía fertilizantes distintos tipos de fertilizantes resulta pasa ya contese que desde que la viada de narcotraficantes paramilitares y asesinos llamados Juan Guaidó Julio Borges porque ahora Julio Borges se quería dar las manos con el tema de monómeros pero ¿cuántas reuniones hubo donde Borges hablaba maravilla de monómeros? ¿quién pagó los aviones con los que le ponde los periódicos a Estados Unidos a Costa Rica a Colombia a Perú más monómeros pero resulta pasa y acontece que en el año 2020 de la cartera de fertilizantes que producía monómeros que eran 6 adivinen cuál es el único fertilizante que produjo monómeros en el año 2020 uria que es una materia prima fundamental para la elaboración de la pasta de cocaína eso hay que investigarlo y hay que mostrarlo al mundo así la llamada como vidente nacional tan hipócrita porque viven de ese dinero porque los bancos norteamericanos viven de ese dinero porque la crisis del llamado sudeste asiático que ocurrió en el año 2009 coincidió con la disminución de la producción de opio en Afganistán y empezaron a quebrar bancos que vivían de ese dinero a pesar de eso nosotros no nos podemos quedar con eso nada más porque agarraron a monómeros y la convirtieron en un laboratorio de producción de cocaína hasta ese nivel de criminalidad ha llegado esta gente este crimen no puede quedar impune diputadas y diputados nosotros no podemos permitir que este crimen quede impune nosotros tenemos que llevar hasta las últimas consecuencias le hemos acompañado al presidente maduro y llevar esto hasta las últimas consecuencias que nunca más un venezolano y una venezolana sean asesinados por la acción criminosa de ese llamado gobierno de Colombia y sus aliados paramilitares pero más indignante si cabe es el hecho que han sido los jóvenes venezolanos tendrán que pagar los que dijeron que la migración era una enfermedad tendrán que pagar los que montaron campamentos paramilitares en Colombia tendrán que pagar los que promovieron toda esta campaña en contra de Venezuela pero además de eso la historia se va a encargar de cobrar porque a pesar de tantas agresiones este país se levantó y ha enfrentado con profundo éxito el bloqueo las sanciones las agresiones y la violencia de estos criminales ya son la nada pero aún siendo la nada tendrán que pagar siguiente punto del orden del día suba la secretaria punto número dos del orden del día segunda discusión del proyecto de ley aprobatoria del acuerdo entre el gobierno de la república bolivariana de Venezuela y el gobierno de la federación de Rusia sobre la cooperación en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre para fines pacíficos vamos a proceder ciudadana subsecretaria a leer el proyecto de ley incluyendo los títulos los epígrafes las disposiciones y los artículos por favor título ley aprobatoria del acuerdo entre el gobierno de la república bolivariana de Venezuela y el gobierno de la federación de Rusia sobre la cooperación de la exploración y utilización del espacio ultraterrestre para fines pacíficos si ningún diputado o diputada va a intervenir vamos entonces a proceder a leerlo o hay una intención de participación por parte de algún diputado o diputada perdón adelante como señalé ayer agregarle y darle fundamento constitucional a este acuerdo el fundamento constitucional al que hago referencia es señalar desde el principio lo siguiente la constitución de la república bolivariana de Venezuela en su artículo 11 señala corresponde a la república derechos en el espacio ultraterrestre suprayacente y en las áreas que son o puedan ser patrimonio común de la humanidad en los términos extensión y condiciones que determinen los acuerdos internacionales y la legislación nacional es así como teniendo en cuenta la cooperación bilateral entre la república bolivariana de Venezuela y la federación de Rusia se elevó significativamente desde la creación de la comisión intergubernamental venezolana-rusa de alto nivel el 14 de diciembre 2001 con el objeto de incrementar el conocimiento y la confianza mutua mediante la cooperación beneficiosa en áreas estratégicas para ambos países con esto señor presidente señores diputados estaríamos dándole el fundamento constitucional para un acuerdo que es novedoso e insisto como dije ayer nosotros tenemos que ir en la búsqueda de una legislación como lo hacen los países en esta materia que es regular esta conducta de los acuerdos con los demás países porque como comenzábamos ahora la exploración no solo es hacia la tierra hacia el fondo de la tierra ahora es de la tierra hacia el cielo y yo creo que es importante que nosotros señalemos que es una norma de rango constitucional y que además nosotros tenemos la obligación de crear una norma de rango legal es todo señor presidente con esto dejo a consideración esta incorporación al principio de la exposición de motivos en el resto del articulado no tenemos observaciones es todo gracias diputado diputado el cara de sánchez gracias ciudadano presidente colegas parlamentarios si bueno el diputado que nos antecedió tiene derecho a manifestar su punto de vista sobre su parecer constitucional sobre el proyecto que traemos hoy para aprobación de la plenaria en segunda discusión lo que no tiene derecho digamos por un punto de vista ético es a decir mentiras lamentablemente presidente lo estuvimos esperando hoy desde las 7 de la mañana en la sesión ordinaria que fue convocada en la comisión permanente educación salud ciencia tecnología innovación como efectivamente usted instruyó desde la junta directiva para que se diera discusión contamos con la participación de diputados del bloque opositor dicho sea de paso quiero informar a la junta directiva y a la plenaria que fue aprobado por unanimidad en el seno de la comisión permanente como efectivamente consignamos el informe lamentamos que el diputado que nos antecedió no haya llegado a la plenaria para hacer y compartir sus pareceres porque pareciera que quiere transitar en un riesgo de una exquisitez jurídica y esto lo decimos porque el día de ayer el diputado interviene en dos oportunidades precisamente para dar alguna luz sobre sus cualidades de conocimiento que pueda tener sobre el derecho constitucional en principio queremos aclararle que los acuerdos que ha suscrito la república no solamente el que suscribió el 30 de marzo de este año con la federación de Rusia sino también los que suscribió con la república popular china en el año 2005 con la república de la india en el año 2005 con la república oriental de Uruguay en el año 2006 con la república federativa de Brasil en el año 2008 con la república argentina en el año 2011 con el estado plurinacional de Bolivia en el año 2011 con los estadounidenses mexicanos en el año 2015 sobre el acuerdo de cooperación para el uso pacífico de los espacios ultraterrestres han siempre contado como ha sido la doctrina y la política exterior entre el presidente Nicolás Maduro no solamente con la concepción de un mundo pluricéntrico y multipolar sino además eso con un sagrado respeto y deferencia a lo que son los principios constitucionales de territorialidad artículo 11 en nuestra carta magna sino además entendiendo sobre todo cuando descubren estos temas de ciencia tecnología innovación entenderla precisamente una visión de interés público es decir que con este acuerdo no solamente desarrollamos el artículo 11 sino el 110 constitucional y concluyo ciudadano presidente y colegas parlamentarios un poco para dar algunas luces al diputado que nos antecedió que el espíritu y propósito de los acuerdos que suscribe la república no solamente como ha sido la doctrina del comandante Chávez como ha sido la doctrina de la política del presidente Nicolás Maduro sino como fue y ha sido la doctrina de nuestros padres libertadores insisto brevemente ciudadano presidente con su venia la declaración de independencia que hicieron nuestros padres libertadores aquel 5 de julio de 1811 nosotros pues a nombre y con la voluntad y autoridad que tenemos del vitoso pueblo de Venezuela declaramos solemnemente al mundo que sus provincias unidas son y deben ser de hecho y de derecho estados libres soberanos independientes y que estén a suelta de toda su misión y dependencia de la corona española o de los que se dicen o digieren ser sus apoderados o sus representantes y como tal estados libres e independientes tiene un pleno poder para darse la forma del gobierno que sea conforme a la voluntad general de sus pueblos declarar la guerra hacer la paz formar alianzas arreglar tratados de comercio límite y navegación hacer ejecutar todos los demás actos que hacen y ejecutan las naciones libres e independientes y para ser válida firme y subsistente hasta nuestra solemne declaración demos y empeñamos mutuamente unas provincias a otras nuestras vidas nuestras forturas y el sagrado de nuestro honor nacional es decir señor presidente y colegas parlamentarios no solamente desarrollamos el artículo 11 constitucional el artículo 110 constitucional sino además los principios que contemplan nuestras actividades que nosotros que nuestros padres libertadores desarrollamos también el principio de soberanía de libertad y de independencia esto es solo presidente y colegas parlamentarios gracias diputado el diputado correo gracias a la cita réplica adelante diputado mi abuela tiene 94 años ¿ah? si es de secundar tranquilo adelante diputado y por lo general se opone a todo lo que uno le dice abuela ¿qué le parece si se tomó no no señor yo no me estoy oponiendo yo no estoy hablando de que estoy de acuerdo con Colón o con el que seamos Colonia yo lo que le estoy es que si pusiera un poquito de atención solo lo que yo le pido es atención un tema auditivo es un tema de tratar con el otorrino lo que pasa es lo siguiente yo lo que le estoy diciendo es que estamos de acuerdo con el contenido estamos de acuerdo con el contenido yo lo que le estoy poniendo agregando sugeriendo si le parece y lo considera el honor constitucional de que como es algo que le suena al común ultraterrestre suprayacente y que será eso esos tipos de donde habrán inventado eso no no los inventamos es una norma que tiene que tiene 23 años yo lo que le estoy pidiendo es colocarla expresamente pero si no la quiere colocar porque yo lo que le estoy haciendo es un honor a la constitución sustentarla darle una cosa que en derecho se llama el soporte y toda norma tiene que ir acompañada de un soporte constitucional legal o sublegal entonces no es un problema de que le mentí yo no lo estoy mintiendo mintiendo si dijera que no lo señala yo lo que le estoy diciendo señores incluyan el artículo constitucional número 11 en los términos en que se lo señale que es una copia signegrilla del texto constitucional eso no altera no el presidente Chávez comandante Maduro no ya ellos están totalmente alabados no le hace falta más no aquí no aquí diputado repito 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 entonces gracias pero es que como me lo coloca pero vamos a palmar los diputados porque todavía faltan 38 días hasta el 21 de noviembre yo sé que de allí viene el tener de estos discursos vamos a palmar los diputados no soy candidato presidente pero tiene candidato en lisa eso sí es correcto tengo candidato pero no soy candidato entonces presidente ¿qué ocurre? yo lo que le he pedido es incluyan eso si le consideran nada más es una cosa tan interesante como darle un sustento a que lo lea mañana o pasado de donde sacamos una norma ultraterrestre y suprayacente es todo presidente gracias diputado ¿nadie más agradece la palabra? bien por favor su secretaria se le da realmente el título de la ley ley aprobatoria del acuerdo entre el gobierno de la república bolivariana de venezuela y el gobierno de la federación de rusia sobre la cooperación en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre para fines pacíficos en consideración de las adorables diputadas y diputadas su nueva observación se considera aprobada si hay alguna propuesta de modificación del articulado o del texto de esta ley por favor presentarlo por escrita ante su secretaria para proceder a la votación siguiente artículo único se aprueba en todas sus partes y para que surta efectos internacionales en cuanto a la república bolivariana de venezuela se refiere el artículo el acuerdo entre el gobierno de la república bolivariana venezuela y el gobierno de la federación de rusia sobre la cooperación en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre para fines pacíficos en consideración al artículo único se considera aprobado siguiente estado ciudadano presidente propuestas en mesa una si voy a saludarla por favor la subsecretaria mantiene la letra del deputado correa si voy a saludarla al deputado correa aquí 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 se va a yo se va al lado no creo oye diga el 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 de la exposición de motivos la constitución de la república bolivariana de venezuela en su artículo 11 señala corresponde a la república derechos en el espacio ultraterrestre suprayacente y en las áreas que son o puedan ser patrimonio común de la humanidad en los términos extensión y condiciones que determinen los acuerdos internacionales y la legislación nacional es así como teniendo en cuenta la cooperación bilateral entre la república bolivariana de venezuela y la federación rusia de rusia se elevó significativamente desde la creación de la comisión intergubernamental venezolano rusa de alto nivel el 14 de diciembre de 2001 con el objeto de incrementar el conocimiento y la confianza mutua mediante la cooperación beneficiosa en áreas estratégicas para ambos países es todo señor presidente tenemos un tema de técnica legislativa diputado y es que la exposición de motivos y la confianza mutua en la primera discusión de la ley aquí estamos discutiendo en segunda el articulado nosotros los abogados entendemos el tema ¿usted? ya que usted ha dado una explicación jurídica déjeme darle una psiquiátrica ajá presidente se aprobó en primera discusión nosotros podemos levantarle la sanción levantarle la sanción porque para eso es la segunda discusión y se le agrega eso presidente yo lo que estoy muy preocupado y me angustio muchísimo es ¿por qué la resistencia a agregarle algo que está ni le estoy quitando ni poniendo solo estoy cinco millas de la constitución para darle un sustento bueno diputado lo hay ya tiene dos sesiones consecutivas aludiendo que nosotros tenemos una situación con la constitución de la república bolivariana de venezuela y yo creo que es un planteamiento con todo respeto a eso lo digo demagógico no porque esa constitución usted votó por ello y yo sí defiendo porque en mi país que luego que decidió defenderla 23 años después y lo dejó no no es malo eso no es malo que lo había logrado defenderlo lo que sí es cierto es que aquí hubo una primera discusión donde se le dio una exposición de motivos y usted no dijo nada a la diputada yo lo planteé presidente y usted me dijo queda para la segunda discusión no, no, no la exposición de motivos se aprobó en primera discusión usted viene a esa sesión presidente pero le podemos levantar la sanción agregamos esa parte si lo considera presidente ok no, 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 no ojo yo no tengo no, no presidente no tengo el más mínimo y lo vamos a votar con o sin ok yo lo que le estoy dando es una posibilidad de que se le dé el fundamento para quienes no conocen porque la fonética de ultraterrestre y suprayacente no es conocido vale, gracias gracias diputado gracias la vicepresidenta gracias presidente buenas tardes a todos los actos que hace la asamblea nacional de la república bolivariana de venezuela se hacen dentro del marco de la constitución de la república bolivariana de venezuela aquí no se está haciendo no se aprueba absolutamente nada que no esté regido por nuestra carta magna venir ahora a tratar de redindar que no daña porque en derecho eso no daña ¿no? pero ¿para qué vamos a estar nosotros tratando de simplemente dejar impresas de nuestra huella empecinada en algo que además usted muy bien lo sabe que jurídicamente no es oportuno porque la oportunidad era cuando se aprobó en primera discusión que es que se aprueba la exposición de motivo y eso lo dice nuestra ley que rige el funcionamiento de la asamblea nacional que el reglamento interior y de debate incluso la propia constitución la propia constitución y su articulado compatriota señala que en la primera discusión de todo proyecto de ley en la asamblea nacional se discute y aprueba la exposición de motivo así que creo mi estimado camarada que usted está fuera de orden gracias presidente gracias diputada bueno bien entonces a los efectos de los términos y la intención de la segunda discusión que es la aprobación de la ley artículo por artículo títulos epílpes y disposiciones transitorias en consecuencia la subsecretaria ha leído el articulado en consecuencia no hubo observaciones sobre este articulado por consiguiente procedo a la votación correspondiente si algún diputado considera perdón voy las diputadas y diputados que estén de acuerdo en aprobar en segunda discusión el proyecto de ley aprobatoria del acuerdo entre el gobierno de la república bolivariana de venezuela y el gobierno de la federación de rusia sobre la cooperación en la exploración y utilización del espacio extraterrestre para fines pacíficos por favor sílvanse de manifestarlo con la señal de costumbre que ha aprobado en consecuencia esta asamblea nacional declara sancionada la ley aprobatoria del acuerdo entre el gobierno de la república bolivariana de venezuela y el gobierno de la federación de rusia sobre la cooperación en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre para fines pacíficos se ordena a la secretaría realizar los trámites establecidos en el artículo 213 y 217 de la constitución de la república bolivariana de venezuela muchas gracias diputadas y diputados esta ley aprobatoria fue aprobada por unanimidad siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria punto número 3 del orden del día segunda discusión del proyecto de ley de registros y notarías señor presidente colegas parlamentarios aprobado ayer en primera discusión el proyecto de reforma de la ley con rango valor y fuerza de ley de registros y notarías se convocó a la reunión de la comisión permanente de política interior para debatir discutir el proyecto y presentar el informe para segunda discusión y quiero hacer del conocimiento de esta plenaria que el proyecto de ley que nace por iniciativa del poder ejecutivo como está concebido está perfecto del el debate en el día de ayer y la larguísima discusión en la comisión toda esta mañana que pudiera decir el presidente que retardó el inicio de la plenaria a la hora que estaba concebida obedece a una mala concepción de la función registral y notarial oigan registro y notaría es un servicio que presta la nación para protocolarizar y legalizar documentos no es un órgano de retención de impuestos y allí en las distintas exposiciones de diputados y expositores lo esgrimen desde la óptica de la recaudación el dinero que sufragan los usuarios de ese servicio es para el mantenimiento del servicio para cumplir con la lógica y garantizar condiciones de trabajo y para garantizar un ambiente consono a los usuarios no para generar ningún tipo de retención la ley como está concebida yo pudiera decir que es una ley perfecta pero la guerra económica nos obliga a adecuarnos al momento y a la coyuntura si el anclaje monetario se ve impactado por la guerra económica y el compañero presidente Nicolás Maduro tiene que tomar acciones de reconversión monetaria cuando nosotros lo dije ayer le quitamos seis ceros a la moneda no se recabla absolutamente nada por lo tanto lo ignorador de esta ley que le va a dar perdurabilidad en el tiempo para legislar más allá de la coyuntura es que el anclaje viene hecho sobre la base del Petro y el otro aspecto donde se genera desaveniencia por parte de los diputados de la derecha que cero al debate es atidente al rango para la recaudación yo quiero decirle a los colegas parlamentarios que este es un ente legislativo y nosotros debemos conocer nuestras competencias y la constitución establece los principios los desarrollan las leyes pero el ámbito operativo para la aplicación de la ley viene contenido en los reglamentos esta asamblea nacional no hace reglamentos por lo tanto desarrollamos el principio y es el director o la dirección de registro y notaría quien elaborará las publicaciones las resoluciones y los reglamentos para la aplicación alguien pudiera decir como lo dice la derecha pero es que un mergen no es taxativo y no es igualitario lo que es igual no es justo porque nosotros pudiéramos sancionar una ley para que todos los niños paguen 100 bolívares para ingresar a la escuela o todos los venezolanos una cantidad para ingresar a un centro de atención médica hospitalaria y no sería es igualitaria porque es para todos pero no sería justa porque el que no tenga no tendría acceso por lo tanto el rango le da la discrecionalidad a la institución de trabajar sobre las variables subjetivas como lo es las condiciones socioeconómicas del usuario por lo tanto compañero presidente y colegas parlamentarios si se llegara a presentar una desaveniencia con toda determinación les digo que votemos la que está contenida en el informe porque satisface las expectativas no solo que tiene la república sino que también tienen los usuarios de este servicio y además para los que hablan de aspectos como los niños niñas y adolescentes en el ámbito rural agrícola y comunal están exentos en dicha ley de Tago y así lo establece uno de los artículos que vamos a reformar en el día de hoy es todo señor presidente colegas parlamentarios se presenta la ley y bueno como todo parlamento hay puntos de vista distintos pero la opción por la cual debemos nosotros inclinarlos a la hora de votar es por la que está contenida en el informe gracias 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 diputado Carreño tiene la palabra el diputado Oscar Romero buenas tardes ya señor presidente nosotros participamos esta mañana en el debate en la comisión de política interior presentamos nuestra nuestra posición con relación al proyecto de ley presentado por el ejecutivo nacional relativa a la modificación de la a la reforma de la ley de registro y notarías hicimos nuestras observaciones en la cámara y como no fueron recogidas por la comisión el planteamiento es ratificarlas ante el seno de la plenaria nosotros habíamos inicialmente solicitado el diferimiento de un punto que entró ayer para la primera discusión fue aprobado en primera discusión obtuvimos el el proyecto en físico al terminar la sesión de ayer en la que se aprobó la primera discusión y a la presente fecha no hemos podido tener el proyecto de forma digital en virtud de lo cual el trabajo que hicimos fue un trabajo que hicimos de ayer para hoy y es un trabajo por supuesto muy somero porque no pudimos profundizar producto del que no tuvimos el tiempo necesario para ello primero segundo hacíamos unas observaciones esencialmente desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista formal la primera es que nosotros no estamos de acuerdo con la discusionalidad que la ley mantiene digo mantiene porque la tenía anteriormente y la mantiene la reforma en cabeza de los funcionarios de la dirección de registro y notarías que establecen caprichosamente el monto a pagar por concepto de derechos de registro y de notarías anteriormente en cabeza de los registradores y de los notarios y ahora de nuevo la ley en cabeza del director nacional de registro y notarías creemos que esta asamblea nacional en uso de su potestad en uso de su potestad legislativa en materia tributaria puede fijar expresamente los montos a ser cobrados por cada uno de esos derechos registrales y que deben ser establecidos por esta asamblea nacional no dejan la discrecionalidad de ningún funcionario que pueda decir cobro más o menos según le parezca o no le parezca a cada caso incluso vamos a más allá decimos que debemos establecer el monto de las tarifas registrales de las tasas registrales los tributos se dividen en impuestos y tasas y la tasa que cobra el Estado por el derecho registral es un tributo también y debe guardar el principio de proporcionalidad no puede ser confiscatoria debemos hacer un análisis por eso nosotros decíamos que no estábamos de acuerdo con la propuesta que decía hasta 5 o hasta 6 petros con relación al tema estamos de acuerdo con la modificación del anclaje entendemos que la pérdida de adquisición del bolívar no por la pérdida de 8 de 6 cero por la pérdida de 14 cero a esta altura implica obviamente que la recaudación que el Estado vaya a llevar a cabo por conceptos de derechos registrales no tiene ningún valor producto de la pérdida del valor del bolívar y estamos de acuerdo con el anclaje del petro y estamos de acuerdo con la fundamentación que se hace no estamos de acuerdo con los términos discrecionales para que sea el funcionario quien fije la tasa planteamos expresamente que sea esta asamblea nacional que fije la tasa para cada caso hicimos un análisis en cada uno de los artículos de conformidad con el proyecto del artículo 133 constitucional que establece la protesta tributaria del Estado vamos a entrar un minuto diputado un minuto si no hay problema presidente esta es solamente la presentación general y cuando vayamos al análisis de cada uno de los artículos vamos a hacer nuestra posición nosotros hicimos la sugerencia que si fue recibida por la comisión de política interior de que en vez de llamarse ley de registros y del notariado se llama ley de registros y notarías como se ha llamado históricamente y fue acogida por la comisión y acompañamos el título en consideración en este momento es todo señor presidente gracias gracias diputado yo me leí también a la de ayer y la que fue aprobada en primera discusión y me queda claro que no es un nivel de discrecionalidad es decir la ley de tradición normativa tras el cual el director del SAREN que es una institución que depende de la vicepresidencia ejecutiva de la república establece las tarifas basadas en los rangos que se comprenden en la ley que aprobaremos pero no sé si hay una propuesta de parte suya diputado ronbero presidente mi propuesta original era diferir y recibir el miércoles la semana que viene al director nacional de registro de notaría a los funcionarios del ejecutivo nacional que traigan su posición y que podamos nosotros de alguna manera revisar esto con más detalle y preparar un mejor instrumento no solamente modificarlo en cuanto a tasas y en cuanto a anclajes en el petro sino que le provocamos al ejecutivo nacional un mecanismo que sea eficiente para el cobro que acabe con la corrupción en los registros que acabe con la distracionalidad de los funcionarios que pretenden cobrar el 30% del valor de un inmueble para permitirte registrarlo en virtud de lo cual creemos que de ayer para hoy es como muy ligero para hacer este análisis y que si nos tomáramos una sesión con los funcionarios del ejecutivo y analizáramos en detalle podemos producir una ley mejor para el servicio de revista notaria y para todos los venezolanos bueno hay una propuesta de diferimiento voy a someter la consideración de la cámara las diputadas y diputadas que estén de acuerdo con diferir el punto número 3 del orden del día de hoy por favor si iban a manifestarlo con la sea de la costumbre en contra negado por favor su secretaria hay un voto de abstención que quede registrado vamos a someter entonces la discusión del proyecto de ley de reforma artículo por artículo epígrafes acápites disposiciones correspondientes y el articulado propiamente dicho orden diputado algunos con la la velocidad con la que le daban la mano con la misma velocidad la bajaron adelante título de la ley ley de registros y notarías en consideración aprobado siguiente artículo 1 se modifica el artículo 29 quedando redactado de la siguiente forma epígrafe habilitación en consideración el epígrafe aprobado artículo 29 la habilitación de las horas del despacho se hará solo en caso de urgencia jurada y comprobada por el registrador o registradora y notario público o notaria pública quienes deberán inscribir protocolizar o autenticar los documentos o actos en un plazo menor a tres días en los siguientes casos 1 la inscripción de testamentos abiertos o cerrados 2 los títulos o certificados académicos científicos eclesiásticos y los despachos militares 3 las legalizaciones 4 las autorizaciones de niños niñas o adolescentes para viajar 5 la inscripción de demandas y poderes así como la sustitución renuncia y revocatoria de los mismos en materia laboral 6 la designación de tutores curadores o consejeros de tutela 7 las actas de remate 8 las copias certificadas de los niveles de demanda por interrumpir la prescripción y surtir otros efectos 9 los poderes sustituciones renuncias y revocatorias de los mismos 10 los documentos que contengan declaraciones de limitaciones transmisiones derechos de retracto renuncias o gravámenes de la propiedad 11 los decretos de interdicción e inhabilitación civil 12 los protestos de cheques de conformidad con lo previsto en el código de comercio 13 la certificación de gravámenes 14 las copias certificadas de todos aquellos actos o instrumentos que reposen en los archivos de los registros y notarías 15 las demás que establezcan la ley y las providencias emanadas de la máxima autoridad del servicio autónomo de registros y notarías en los casos de los numerales 1 2 3 7 8 9 11 12 13 14 y 15 se requerirá el pago de hasta 6 unidades de petro adicionales de conformidad con la providencia que al efecto dicte el director o directora general del servicio autónomo de registros y notarías los montos previstos en este artículo se pagarán en bolívares al valor del petro vigente a la fecha en consideración al artículo diputado de la ley muchas gracias señor presidente con respecto a este artículo y nosotros queremos ser enfáticos que estamos de acuerdo en la actualización y el anclaje de estas tasas para el mejor funcionamiento de los registros pero también nos debemos dejar por fuera el servicio que se le presta al ciudadano por ende debemos dejar claro que la habilitación es uno de los servicios que se presta dentro de la actividad registral por lo tanto esa suma de 6 petros va aunada a otros conceptos adicionales que se van a cobrar a la hora de que se lleve a cabo la actividad registral hay una incongruencia en relación a la excepción que existe para niños niñas y adolescentes ya que el numeral cuarto del artículo 29 establece que se pagará para la autorización de niños niñas y adolescentes para viajar entonces o están exentos o no están exentos o están exentos completamente o no lo están entonces con respecto a ese punto nosotros sugeríamos que se eliminara la habilitación el pago de los derechos de habilitación para niños niñas y adolescentes igualmente para el caso de tutores curadores y consejeros de tutela en el numeral sexto y por último señor presidente el numeral once dice los decretos de interdicción e inhabilitación civil si nosotros consideramos que los inhabilitados o interdictos civilmente son discapacitados creo que esta asamblea debería presentar la posibilidad de que tampoco nuestros hermanos discapacitados sean sujetos al pago de la habilitación de seis petros o hasta seis petros por la habilitación y como le digo eso lleva consigo unos conceptos adicionales esto va señor presidente diputado gareño gracias presidente yo quiero recordarle al diputado que hace la propuesta que la habilitación es lo que está en discusión y la habilitación no es el trámite ordinario es una tramitación especial y es un privilegio que por razones excepcionales requiere un usuario y para habilitar el registro de la notaría para que le preste el servicio eso tiene un costo allí se establecen las excepciones quienes no van a pagar claramente establece el artículo quienes no pagan inhabilitación la habilitación la autorización de niños niñas o adolescentes para viajar la inscripción de demandas y poderes así como la sustitución renuncia y revocatoria de los mismos únicamente en materia laboral y la designación de tutores cuidadores o consejeros de tutela aquí no se está estableciendo el ámbito del procedimiento ordinario sino en la vía excepcional que se llama habilitación gracias diputado además entiendo que han tenido una lectura muy somera del proyecto de ley pero en el artículo 29 están establecidos desde el 1 hasta 15 numerales pero el último párrafo diputado establece en los casos de los numerales 1 2 3 7 8 9 10 11 12 13 14 y 15 se requerirá el pago de hasta 6 unidades de petro es decir es decir es decir que es lo que corresponde a la habilitación después están los los numerales que no están allí son el 4 el 5 y el 6 que se refiere a autorización de niños niñas y adolescentes inscripción de demandas para temas laborales y la designación de tutores curadores o consejeros de tutores son exonerados de ese pago adicional son exonerados de ese pago adicional me imagino que puede ser que apenas está desde ayer el estudio de esta ley que se necesita con urgencia precisamente para poner orden en la situación de los registros y la notaría y eliminar precisamente la discrecionalidad en todo caso y en consecuencia voy a someter a votación este artículo puesto que hubo una exoneración por parte de un diputado las diputadas y diputadas que estén de acuerdo con aprobar el artículo el artículo número 29 como está establecida en la propuesta de ley hacerlo con la ciudad de costumbre queda aprobado siguiente punto artículo 2 se modifica el artículo 83 quedando redactado de la siguiente forma epígrafe de las tasas por concepto de prestación de servicio en consideración el epígrafe aprobado artículo 83 el servicio autónomo de registros y notarías así como las oficinas de registros principales y registros públicos cobrarán las siguientes tasas por concepto de prestación de servicio 1 hasta 5 décimas de petro por el primer año y hasta una unidad de petro por cada año por cada uno de los años siguientes por la solicitud de documentos o expedientes cuando no se indique con exactitud el nombre del otorgante el año en que se otorgó el documento y la oficina en que se registró cuando se dicten cuando se dieren estas indicaciones nada se cobrará al interesado a menos que se encuentre el documento sin estar de acuerdo con los datos suministrados 2 hasta una unidad y media de petro por el primer año y hasta tres décimas de petro por cada uno de los años siguientes que abarque las averiguaciones que llevan que deben llevarse en los libros o registros electrónicos para certificar si una propiedad ha sido o no hipotecada o grabada en cualquier otra forma o si ha sido enajenada los mismos derechos se cobrarán por certificar si existe registrado cualquier otro acto título o contrato del que se pida constancia 3 hasta una unidad de petro por la certificación que se expida de los expedientes planes o documentos de cualquier especie archivados o inscritos en la respectiva oficina 4 hasta dos décimas de petro por el primer folio y hasta una décima de petro por cada uno de los siguientes por las copias certificadas de documentos inscritos 5 hasta una décima de petro por cada folio de las copias o reproducciones simples de los documentos inscritos 6 hasta una unidad de petro por la comprobación o legalización de cada firma ante los registros principales y hasta dos unidades de petro por la legalización de firma de los registradores principales ante el servicio autónomo de registros y notarías 7 como derecho de procesamiento de documentos de venta constitución de hipoteca parcelamiento sesiones de acción o aceptación en pago permutas adjudicaciones de bienes inmuebles en remato judicial participaciones de herencias de sociedades o de compañías y cualquier otro contrato o transacción en que la prestación consista como arrendamiento reventa vitalicia censos servidumbres y otros semejantes aportaciones de bienes inmuebles muebles y otros derechos para la constitución de sociedades de a hasta 500 unidades de petro el 0,50% b desde 500 unidades de petro hasta mil unidades de petro el 1% desde 501 unidades de petro desde 500 ajá desde 501 unidades de petro hasta mil unidades de petro el 1% más de mil unidades de petro en adelante el 2% 8 hasta cuadrodécimas de petro por cada folio de los documentos presentados para su inscripción por concepto de gastos de servicio de fotocopiado 9 hasta dos décimas de petro por cada testigo instrumental destinado por el registrador o registradora si el interesado o interesada no lo presta 10 hasta una unidad de petro por los recaudos que deben agregarse al cuaderno de comprobantes 11 hasta dos unidades de petro por el folio y hasta ocho décimas de petro por los folios siguientes por el primer folio y hasta ocho décimas de petro por los folios siguientes por la transcripción de un documento manuscrito al sistema computarizado o por su digitalización 12 hasta ocho décimas de petro por cada nota que deba estamparse al margen de los contratos y actos inscritos anteriormente de conformidad con las disposiciones del código civil o leyes especiales 13 hasta ocho décimas de petro por la cita que debe hacerse en las notas de registro cuando se trata de actos traslativos de la propiedad de inmuebles o derechos reales sobre los mismos o que impongan gravámenes o limitaciones sobre los mismos bienes y el interesado no indique el o los títulos de propiedad inmediatamente anteriores 14 hasta dos unidades de petro por el registro de poderes especiales y generales e iguales derechos por el de los por el de sus respectivas sustituciones revocatorias y renuncias así como las mismas cantidades por todo contrato transacción o acto de verse sobre derechos no apreciables en dinero 15 hasta dos décimas de petro por la inscripción de los títulos y certificados académicos científicos y eclesiásticos así como los despachos militares 16 como derecho de procesamiento por la inscripción de asociaciones y sociedades civiles por un folio hasta dos petros por dos folios hasta tres petros por tres folios hasta cinco petros por cuatro folios hasta siete petros por cinco folios hasta nueve petros por seis folios hasta once petros y por más de seis folios hasta trece petros 17 por el derecho de procesamiento por la inscripción de sentencia de divorcio separaciones de cuerpos y nulidad del matrimonio por un folio hasta dos petros dos folios hasta tres petros tres folios hasta cuatro petros cuatro folios hasta cinco petros cinco folios hasta seis petros seis folios hasta siete petros y más de seis folios hasta ocho petros dieciocho hasta cinco unidades de petro por el sellado de libros diecinueve como derecho de procesamiento de inscripción de capitulaciones matrimoniales hasta cincuenta unidades de petro veinte hasta cuatro unidades de petro por el primer folio y hasta una unidad de petro por cada una de los siguientes por la protocolización de los testamientos abiertos en caso de testamiento cerrado hasta cinco unidades de petro por la protocolización 21 hasta cinco unidades de petro por el derecho a procesamiento por la inscripción de mejoras y bienhechurías y sentencias del título supletorio 22 hasta cinco unidades de petro por la venta de derechos y acciones el director o directora general del servicio autónomo de registros y notarías establecerá mediante providencia el monto de las tasas aplicables en cada caso dentro de los límites previstos en este artículo una copia de esta providencia en letra de tamaño no menor a un centímetro y el valor del petro en bolívares para el día se fijará en un lugar visible al público en todas las oficinas de registro bajo pena de multa de 10 petros que será impuesta al registrador o registradora titular la cual deberá ser enterada al servicio autónomo de registros y notarías a un lapso no mayor a 30 días las tasas previstas en este artículo se pagarán en bolívares al valor del petro vigente a la fecha de la solicitud esto es el artículo ciudadano presidente en consideración diputado López muchas gracias señor presidente insistimos en que se puede volver un servicio de bastante difícil acceso para el ciudadano de acuerdo a las tasas establecidas por ejemplo una copia simple de 0.10 petro puede terminar costando 5.7 dólares cada copia lo cual hace inaccesible a muchos de los ciudadanos acceder al pago de estos servicios discriminando ciudadano presidente un poco lo que sería por ejemplo el registro de un título de supletorio para los colegas que no saben lo que es un título de supletorio aprovecho la oportunidad de explicar que es la posibilidad que tiene de registrar una propiedad alguna persona que haya vivido en un terreno durante más de 20 años de forma pacífica reiterada y continua pues el registro de ese título de supletorio y sumando los diferentes actos administrativos que tiene que cancelar por ejemplo lo que es el título la bienhechuría los planos las copias más los testigos podríamos estar hablando de 11.6 metros como mínimo que equivaldría a 661 dólares si usamos la moneda como referencia si a eso le sumamos un posible traslado o habilitación podría llegar a los 1200 dólares como mínimo para el registro de una vivienda que puede ser a los efectos de esta ley una vivienda en la parroquia Macarao o en el este de Caracas entonces nosotros reiteramos nuestra solicitud a que estos montos sean revisados porque el propósito de nosotros es hacer asequible el servicio para todos los ciudadanos y hacer de este servicio más eficiente por otro lado cuando hablamos por ejemplo en el numeral donde se habla de las ventas de las acciones y las ventas de las acciones de una sociedad mercantil podrían estar en el orden de los 5 petros esos 5 petros igualmente puede ser una panadería en la Candelaria o puede ser un casino entonces parafraseando al diputado Carreño lo que es igual no necesariamente es justo y efectivamente es así no hay justicia que pague lo mismo lo que puede ser un casino una compañía petrolera una compañía internacional a lo que puede pagar una sociedad familiar que se dedique a la artesanía por ejemplo por último como le digo nosotros vemos con preocupación cierto servicio como le repito es el caso de las copias simples que pueden llegar a costar 5.7 dólares cada una entonces es todo ciudadano presidente que se han que se han que se han que se han detenido con la Gracias. A todos nuestros televidentes que se está llevando a cabo en este momento la segunda discusión del proyecto de ley de reforma del decreto con rango, valor y fuerza de la ley de registros y notarías, donde se escuchaba la participación del diputado Pedro Carreño. Es importante destacar que hasta el momento se han discutido dos puntos de interés nacional. El primer punto fue un proyecto de acuerdo en repudio por el vil asesinato de los dos adolescentes venezolanos en la República de Colombia, donde participaron en esta oportunidad, en este punto, los diputados Pedro Carreño y el diputado de la bancada de oposición, Luis Martínez. El segundo punto discutido del día de hoy fue la segunda discusión del proyecto de ley aprobatoria del acuerdo entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el gobierno de la Federación de Rusia sobre la cooperación en la exploración y utilización de espacios ultraterrestres para fines pacíficos. En ese punto se contó con la participación del diputado Ricardo Sánchez y el diputado José Gregorio Correa. Hacemos un repaso rápidamente del primer punto, proyecto de repudio por el vil asesinato de los dos jóvenes asesinados en Colombia, donde hace pocos días... Gracias, presidente. Presidente, presidente y colegas parlamentarios, las observaciones que le hace a este artículo de la ley el diputado que me antecede no tienen fundamentación cierta, ni son objetivas. Porque cuando la Secretaría hace lectura al texto, establece el término hasta cuatro unidades, hasta tres. ¿El rango qué es? Desde cero hasta... ¿Cuánto es lo mínimo? Cero. Por eso es que yo dije en mi intervención inicial que el rango no se debe eliminar porque hay condiciones subjetivas como el estado socioeconómico de la persona que va a realizar la transacción. Pero además, presidente, no es verdad que paga lo mismo una persona que vaya a utilizar el servicio de registro o de notaría que viva en Caricuado, al que vive en el Country Club. Porque hay un tabulador y los registradores y notarios allí tienen un software y cuando mete software, la sonificación, aparece el monto y la regulación. No es verdad que eso es igual para todos. Pero además, la ley establece en el párrafo final lo siguiente. Hay un rango. Él hace el cálculo sobre la base del máximo monto para generar expectación en la población y elegirse en tiempos electorales como los defensores de las causas justas, cuando han sido los grandes saqueadores de la estabilidad y la vida de los pobres, los humildes, los descalzos y sin camisa, y quien le ha generado redención y ascenso social ha sido esta revolución libertaria. Nosotros no vamos a poner del lado de la depauperación de la calidad de vida de los pobres, pero por el contrario, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo y nuestra lucha es para la preservación de la misma aún en tiempos de bloqueo. El último párrafo establece lo siguiente. El director o directora general del Servicio Autónomo de Registros y Notarías, oigan, establecerá mediante providencia el monto de las tasas aplicables a cada caso. Oigan, es decir, que una vez que la Asamblea Nacional sanciona esta ley, el director del registro de notarías, el abogado, la providencia. ¿Qué se hace con esa providencia además de aplicarla? Continúa el artículo diciendo, una copia de esta providencia en letra tamaño no menor de un centímetro y el valor del petro en Bolívar está del día, se fijará en un lugar visible al público en todas las oficinas de registro y establece el ámbito punitivo bajo pena de multa de 10 petro que será impuesta al registrador o registradora titular la cual deberá ser enterada al Servicio Autónomo si no la fija en su oficina. Es decir, que no es verdad que pague esos montos porque lo mínimo es cero. Cuando dice el artículo en un caso específico, el numeral 15, por ejemplo, hasta dos décimas de petro, cero veinte petro, no es que yo voy a calcular cero veinte petro, hasta es el rango mayor, pero el rango menor es cero y eso lo establecerá aquí en la providencia. Repito, nosotros en el Parlamento hacemos leyes. Los reglamentos y el ámbito alternativo lo legisla el ente ejecutor, en este caso el Poder Ejecutivo, nosotros no estamos haciendo un reglamento. Y lo otro es que quiero dejar claro porque se quiere generar como una distorsión del espíritu propósito y razón de esta ley, esta no es una ley impositiva, aquí no se está cobrando impuesto, esta es una ley que establece el costo de la utilización de un servicio y que en medio de esta crisis inducida el Estado debe garantizarlo y para ello tiene un costo, esto no es para el común de los ciudadanos venezolanos. Alguien me comentó, y esto lo digo de manera de chanza, bueno, pero entonces no se van a poder divorciar, ah, pero si tuvieron un día al pasar la fiesta cuando se iban a casar, o para sacar a la novia a pasear y llevarse del cine o llevarla a la playa. Por lo tanto, estos montos, esto sí es en serio, estos montos, están evaluados, están revisados y la discrecionalidad viene establecida bajo la premisa de la protección a los más pobres. Recuerden que la imposición establece que más paga quien más tiene. Detrás de esa intervención de lo que suya hace, es una intención velada de frenar la aprobación de esta ley para seguir amparando los impuestos, perdón, el pago a el lujo como yates, aviones, tintas y motos de alta cilindrada, que sí está contenido aquí. Y entonces, se presenta como defensores de los pueblos, pero son los voceros de su financista que le dicen que no quieren que se apruebe la ley por esa razón. Esto. Miren, diputados, para evitar la diatriba y la confrontación, voy a llamar a la Comisión General, al diputado Carreño, al diputado Landeros, al diputado León, por favor. Con su teléfono, aquí también. Bien. Es importante destacar que la Asamblea Nacional autorizó al Poder Ejecutivo para dictar las normas y procedimientos en el marco de la ley habilitante, orientadas al ámbito de la lucha contra la corrupción y legitimación de capitales, siendo imprescindible la actualización de la ley de registros públicos y de notarías, para así fortalecer la modernización y digital de los procesos registrales y notarías, garantizando toda la seguridad jurídica y los principios de legalidad y libertad contractual, mediante la publicidad registral y la fe pública. En este sentido, es necesaria la adecuación tecnológica para proveer agilidad, certera y eficacia en todos los procesos que se verifican en las oficinas de registros y notarías, para continuar garantizando en su conjunto la seguridad jurídica a todos los venezolanos y venezolanas que interactúan en sociedad, tanto en materia civil como mercantil. El sistema tradicional resultó ampliamente superado por avances tecnológicos de la digitalización, el manejo electrónico del documento, la firma electrónica y la base digital de datos, unidos a los conocidos trámites de traslado y habilitación, con vergen en un servicio eficiente e idóneo cara a los usuarios y usuarias. Es importante destacar que este decreto de rango, valor y fuerza de la ley amplía la figura del registrador o registrador auxiliar y notario o notario auxiliar. En el título referido a los registros y notarías, se reafirma que toda la información procesada se consolida a la base de datos que tiene sede en el Distrito Capital, según la determinación que haga el servicio autónomo de registros y notarías. La propiedad de la plataforma tecnológica es de la República. En cuanto a los recursos para impugnar el acto administrativo contentivo de las negativas registrales, para garantizar la efectividad de los principios constitucionales de la tutela judicial y el acceso a la justicia, se estableció que los administradores y administradas podrán optar para acudir a la vía administrativa o directamente a la jurisdiccional. Se mantiene la tradicional especialidad del registro para los actos de comercio en un registro mercantil que incluye el inmenso campo que deriva de los actos de las personas y sociedades comerciales, ahora contando con la eficiencia y seguridad que brinda la digitalización de los datos que aportan los usuarios y usuarias. De igual forma, se establecen las disposiciones que dan garantías de seguridad jurídica para las inscripciones de los sujetos de comercio y la veracidad histórica de los cambios producidos en su desarrollo mediante la publicidad registral. Esto es un punto bastante importante para el pueblo venezolano. Segunda discusión del proyecto de ley de reforma del decreto con rango, valor y fuerza de la ley de registros y notarías. Hacemos un repaso rápidamente de los dos puntos anteriores discutidos el día de hoy. El primer punto fue el proyecto de acuerdo en repudio por el vil asesinato de los dos adolescentes venezolanos en la República de Colombia, donde se obtuve la participación de los diputados en esta asamblea ordinaria número 50 del diputado Pedro Carreño y el diputado Luis Eduardo Martínez. El segundo punto de la tarde fue la segunda discusión del proyecto de ley aprobatoria del acuerdo entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el gobierno de la Federación de Rusia sobre la cooperación en la exploración y utilización de espacios ultraterrestres para fines pacíficos. En este punto se contó con la participación de los diputados Ricardo Sánchez y el diputado José Gregorio Correa. Proyecto de acuerdo del vil asesinato de dos jóvenes venezolanos en la República de Colombia. Es así, José. Importantes puntos que se están debatiendo el día de hoy. Un arduo trabajo que vienen ejerciendo las diputadas y los diputados que conforman este Parlamento Nacional. Un nuevo Parlamento dedicado a la protección del pueblo venezolano siguiendo las indicaciones del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. y en dirección del diputado y presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez. Es un trabajo que se viene asumiendo desde las distintas comisiones que conforman este Parlamento Nacional destacando además que existen distintas subcomisiones que también vienen abordando trabajos importantes para la República Bolivariana de Venezuela. Desde acá, desde el seno de la Asamblea Nacional podemos observar las distintas discusiones que se vienen asumiendo incluso desde el día de ayer con la sesión ordinaria número 49 y hoy la sesión ordinaria número 50. Cuando son las 2 y 58 minutos de la tarde podemos observar que aún continúan en plena discusión todo el proceso nacional que se viene debatiendo desde nuestra Asamblea Nacional. ¿Es así, José? Es así, Diana. También es importante destacar que estos diputados y diputadas que se dieron cita el día de hoy aprobaron el acuerdo del mil asesinato de estos dos jóvenes venezolanos y cabe reiterar que Venezuela solicita al gobierno de Colombia esclarecer el asesinato de estos dos menores en ese país. Es importante destacar ampliando información que el Ministerio Público remitió. Este pasado día es un comunicado del fiscal general de Colombia Francisco Barbosa para solicitar se ha esclarecido el asesinato de los dos menores de edad presuntamente en el norte de Santander el pasado 9 de octubre. Por su parte, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, manifestó que las víctimas... Amigos, amigos, de esta manera vamos a finalizar la sesión del día de hoy de la Asamblea Nacional donde debatieron en tres puntos el día de hoy sesión ordinario número 50 que corresponde al día jueves 14 del corriente año 12.021. Sesión ordinario número 50 tenemos como primer punto del día proyecto de acuerdo en repudio por el vil asesinato de los dos adolescentes venezolanos en la República de Colombia. Es importante también tener en cuenta que Venezuela acotó enviar la Asamblea Nacional acotó enviar un mensaje de solidaridad a las familias y los adolescentes asesinados en Colombia y denunciar las acciones de Iván Duque destinadas a promover el odio contra migrantes venezolanos. Eso fue acordado el día de hoy en la Asamblea Nacional como primer punto del día. También es importante tener en cuenta que tuvimos la intervención de Pedro Carreño y Luis Eduardo Martínez. En este momento la Asamblea Nacional está en un pequeño receso para seguir debatiendo lo que es el tercero punto del día. Segunda discusión del proyecto de reforma del derecho con rango valor y fuerza de ley de registros y notarías. La Asamblea Nacional se encuentra en receso. Nosotros aquí en ANTV señala el del pueblo legislado y vamos a realizar una pequeña pausa y en breve regresamos con muchísimo más de la sesión del día de hoy jueves el 14 de octubre. No se retiren y en breve volvemos con más. Mi nombre es Luis Argenis Pacheco vivo en la parroquia Choroní y ahora estamos en la hacienda La Sabaneta. Cuando yo entré aquí entré como personal de seguridad. El amor por el cultivo me llenó tanto que llegué hasta donde estoy ahorita y eso lo he aprendido en Revolución. Soy un líder en mi comunidad y tú ves las condiciones de ir a mi casa y cualquiera dice ajá pero ¿por qué tú luchas si nunca has tenido nada? Y yo no lucho para conseguir para mí yo lucho para que mi comunidad pueda sobrevivir. Eso para mí es Revolución. Chávez para mí es mi padre. Si pudiera tener la oportunidad de tenerlo al frente primero que todo darle las gracias por haber la constitución de la República Bolivariana artículo Sí, presidente. Voy a someter a consideración el artículo 83 tal como está puesto. Si no hay observaciones se considera aprobado. Siguiente. Artículo 3 se modifica el artículo 84 quedando redactado de la siguiente forma de procesamiento en consideración aprobado. Siguiente. Artículo 84 los registradores o registradoras no podrán cobrar más de una unidad de petro por el total de las cantidades correspondientes a derechos de procesamiento notas marginales y tasas cuando el valor de la operación que vaya a inscribirse sea inferior a 100 unidades de petro. Una copia de este artículo en letra de tamaño no menor a un centímetro expresados en petros y el valor del petro para el día se fijará en un lugar visible al público en todas las oficinas de registro bajo pena de multa de 10 petros que será impuesta al registrador o registradora titular la cual deberá ser enterada al servicio autónomo de registros y notarías en un lapso no mayor a 30 días la tasa prevista en este artículo se pagará en bolívares al valor del petro vigente a la fecha de la solicitud en consideración aprobado siguiente artículo 4 se modifica el artículo 85 quedando redactado de la siguiente forma epígrafe de las tasas en materia no contenciosa mercantil en consideración aprobado siguiente artículo 85 en materia no contenciosa mercantil se causarán las siguientes tasas a favor del servicio autónomo de registros y notarías 1 por la inscripción de cualquier tipo de sociedades firmas personales y asociaciones de cuentas en participación hasta una unidad de petro más hasta 5 décimas de petro por cada folio que contenga el documento o actuación 2 por la inscripción de cualquier acta de asamblea o junta directiva modificación en el documento constitutivo de firmas personales de cuentas en participación y documentos por los cuales se declara la disolución liquidación extinción o prórroga de su duración hasta una unidad de petro más hasta 5 centenas de petro por cada folio que contenga el documento 3 por la inscripción de sociedades extranjeras domiciliaciones o establecimientos de agencias representaciones o sucursales de las mismas hasta Secretaria disculpe en el numeral 2 no son 5 centenas de petro son 5 centésimas de petro son 5 cero a la derecha oye dice 5 centenas dice 5 centenas 5 centenas son 500 estos son 0,05 eso pasaba mucho en el hospital y había gente que bueno que recibía sobrevuesos por eso siguiente 3 por la inscripción de sociedades extranjeras domiciliaciones o establecimientos de agencias representaciones o sucursales de las mismas hasta 100 unidades de petro más hasta una unidad de petro por cada folio que contenga el documento 4 por la inscripción de documento de ventas de cuota de participación de fondos de comercio sesión de firmas personales hasta 6 unidades de petro más hasta 5 centésimas de petro por cada folio que contenga el documento 5 por la inscripción de poderes factores mercantiles sentencias o cualquier otro documento emanado de tribunales u otros organismos o autoridades hasta 5 unidades de petro más hasta 5 centésimas de petro por cada folio que contenga el documento 6 por cada folio de documento que se acompañe con el recaudo presentado para inscripción hasta 5 centésimas de petro 7 por cualquier otro tipo de documento que se presente para su inscripción no incluido en los numerales anteriores hasta una unidad de petro más hasta 5 centésimas de petro por cada folio que contenga el documento 8 por agregar documentos de anexo de los expedientes hasta 10 décimas de petro más hasta 5 centésimas de petro por cada folio 9 por estampar cada nota marginal hasta una décima de petro 10 por el sellado de libros y por el sellado de certificados títulos acciones cédulas y cualquier tipo de papeles mercantiles hasta 5 unidades de petro más una décima de petro por cada folio que contenga el libro o los papeles a ser sellados 11 se causarán como gastos de procesamiento el servicio por sistema de fotocopiado hasta una décima de petro por cada una de las fotocopias necesarias para el procesamiento de registro de los documentos o actuaciones así como para las copias certificadas certificaciones constancias y copias simples que deben ser emitidas o sean solicitadas por los interesados 12 por las copias certificadas de documentos registrados hasta dos décimas de petro por el folio por el primer folio y cinco centésimas de petro por cada uno de los siguientes 13 hasta dos unidades de petro por la búsqueda y selección de nombres denominaciones sociales o comerciales 14 por la inscripción y aumento de capital de sociedades mercantiles se cobrará hasta el 2% del capital 15 hasta cinco unidades de petro por el cambio de domicilio 16 hasta 100 unidades de petro por la inscripción de consorcios sociedad empresarial o sociedad gestora hasta un petro por cada folio que contenga el documento 17 hasta cinco unidades de petro por la inscripción de la venta de acciones 18 hasta cinco unidades de petro por la inscripción de fusiones fusiones compañías el director o director general del servicio autónomo de registro de notarías establecerá mediante providencia el monto de las tasas aplicables en cada caso dentro de los límites previstos en este artículo una copia de esta providencia en letra de tamaño no menor a un centímetro y el valor del petro en bolívares para el día se fijará en un lugar visible al público en todas las oficinas de registro bajo pena de multa de 10 petros que será impuesta al registrador o registradora titular la cual deberá ser enterada al servicio autónomo de registros y notarías en un lapso no mayor a 30 días las tasas previstas en este artículo se pagarán en bolívares al valor del petro vigente a la fecha de la solicitud en consideración aprobado artículo 5 se modifica el artículo 86 quedando redactado de la siguiente forma epígrafe tasas en materia no contenciosa civil mercantil y contenciosa administrativa en consideración aprobado siguiente artículo 86 en materia no contenciosa civil mercantil y contenciosa administrativa en el recinto de la notaría pública se causarán las siguientes tasas a favor del servicio autónomo y registros de notaría uno hasta una unidad de petro como derecho de procesamiento del documento original presentado para su autenticación y hasta una décima de petro por las copias certificadas dos otorgamiento de autorizaciones hasta cuatro centésimas de petro tres apertura de testamento hasta cinco unidades cuando abierto el testamento resultare que su contenido solo se limita al reconocimiento de filiación no se cobrará derecho alguno cuatro otorgamiento de justificativos hasta una décima de petro por cada folio cinco por el otorgamiento de poderes hasta dos unidades de petro seis documentos autenticados hasta cuatro décimas de petro el primer folio y hasta cinco centésimas de petro por cada uno de los restantes ejemplares adicionales a un solo efecto hasta una décima de petro por cada uno en los reconocimientos solo se cobrará la mitad de este derecho siete actuaciones para dar fecha cierta de cualquier tipo de documento hasta dos unidades de petro ocho nombramiento de curadores y curadoras hasta una décima de petro salvo los casos previstos en materia de niños niñas y adolescentes nueve por la transcripción de un documento manuscrito al sistema computarizado o por su digitalización hasta dos unidades de petro por el primer folio y por cada folio adicional hasta cuatro décimas de petro diez por las copias certificadas de documentos autenticados hasta dos décimas de petro por el primer folio y hasta cinco centésimas de petro por cada uno de los siguientes once por las copias o reproducciones simples de los documentos autenticados hasta una décima de petro doce documentos anexos o complementarios a los que se autentiquen hasta una décima de petro por cada uno de ellos trece por estampar cada nota marginal hasta ocho décimas de petro catorce servicio y custodia de los instrumentos privados a que se contrae el artículo mil trescientos sesenta y nueve del código civil hasta una unidad de petro actas notariales hasta una unidad de petro por cada folio por la práctica de citaciones judiciales hasta cuatro unidades de petro por todo el procedimiento previsto en el primer aparte del artículo trescientos cuarenta y cinco del código de procesamiento civil diecisiete por el otorgamiento de contratos de arrendamiento para uso comercial hasta cinco unidades de petro dieciocho por el otorgamiento de contratos de opciones de compraventa de bienes inmuebles hasta dos unidades de petro diecinueve por la compraventa de vehículos a motor y maquinaria pesada se estimará de acuerdo a la modalidad y al año de fabricación del vehículo considerando lo siguiente a motocicletas superiores a veinte años de fabricación hasta una unidad de petro de once años a veinte años de fabricación hasta dos unidades de petro con cinco décimas y desde un año a diez años de fabricación hasta cuatro unidades de petro con dos décimas ve vehículo particular superiores a veinte años de fabricación hasta una unidad de petro de once años a veinte años de fabricación hasta tres unidades de petro y desde un año a diez años de fabricación hasta cinco unidades de petro C. Camionetas. Superiores a 20 años de fabricación hasta 2 unidades de petro. De 11 años a 20 años de fabricación hasta 4 unidades de petro. Y desde 1 año a 10 años de fabricación hasta 6 unidades de petro. D. Vehículo de carga y maquinaria pesada. Superiores a 20 años de fabricación hasta 4 unidades de petro. De 11 años a 20 años de fabricación hasta 6 unidades de petro. Y desde 1 año a 10 años de fabricación hasta 10 unidades de petro. E. Autobuses. Superiores a 20 años de fabricación hasta 4 unidades de petro. De 11 años a 20 años de fabricación hasta 6 unidades de petro. Y desde 1 año a 10 años de fabricación hasta 10 unidades de petro. 20. Por el otorgamiento de contratos de compra-venta de aeronaves en las oficinas competentes hasta 30 unidades de petro. Para aeronaves menores a 15 años de petro. Para aeronaves menores o iguales a 5.000 kilogramos de peso máximo de despliegue. Y mayores a 15 años de fabricación hasta 50 unidades de petro. Para aeronaves menores a 5 unidades de petro. Para aeronaves menores o iguales a 5.000 kilogramos de peso máximo de despliegue con menos de 15 años de fabricación. Asimismo, por el otorgamiento de actos que devengan de la administración, custodia, uso o goce del bien y hasta 10 unidades de petro. 21. Por el otorgamiento de contratos de compra-venta de embarcaciones. Se causarán hasta tasas de acuerdo a lo siguiente. A. Menor de 5 unidades de arqueo bruto hasta 4 unidades de petro. B. Entre 5 unidades de arqueo bruto y 50 unidades de arqueo bruto hasta 8 unidades de petro. C. Entre 50 y 1 unidades de arqueo bruto y 100 unidades de arqueo bruto hasta 16 unidades de petro. D. Entre 101 unidades de arqueo bruto y 300 unidades de arqueo bruto hasta 20 unidades de petro. E. Entre 301 unidades de arqueo bruto y 300 unidades de arqueo bruto hasta 30 unidades de petro. El director o directora del Servicio Autónomo de Registros y Notarías establecerá mediante providencia el monto de las tasas aplicables en cada caso dentro de los límites previstos en este artículo. Una copia de esta providencia en letra de tamaño no menor a un centímetro y el valor del petro en bolívares para el día se fijará en un lugar visible al público en todas las oficinas de notaría bajo pena de multa de 10 petros que será impuesta al notario público o notaria pública, la cual deberá ser enterada al Servicio Autónomo de Registros y Notarías en un lapso no mayor a 30 días. Las tasas previstas en este artículo se pagarán en bolívares al valor del petro vigente a la fecha de la solicitud. Estado, señor presidente, del artículo. En consideración, queda aprobado. Siguiente. Artículo 6. Se modifica el artículo 87 quedando redactado de la siguiente forma, epígrafe, de las tasas por actuaciones fuera del recinto. En consideración, el epígrafe, aprobado. Siguiente. Artículo 87. En materia no contenciosa, fuera del recinto de la notaría pública, se causarán las siguientes tasas a favor del Servicio Autónomo de Registros y Notarías. Primero, inspecciones oculares, experticias, actas notariales y demás cobran probanzas hasta dos unidades de petro por cada hora o fracción que dure menos de una hora. Las fracciones siguientes se cobrarán en proporción a cada hora. Dos. Entrega material de bienes vendidos hasta dos unidades de petro. Tres. En la formación de inventario, hasta una unidad de petro la primera hora y hasta cinco décimas de petro cada una de las siguientes o fracción de ellas mayor de quince minutos. Esta actuación no causará derechos si se realiza en razón de la aceptación de una herencia o beneficio de inventario por quienes estuvieran niños, niñas y adolescentes bajo su patria potestad o tutela, o en interés de estos o de inhabilitados o entre dichos. Cuatro. Levantamiento de pretextos hasta dos unidades de petro si el monto del instrumento es mayor a cincuenta unidades de petro y hasta una unidad de petro si el monto es menor. Cinco. Otras instituciones hasta una unidad de petro cada hora o fracción que dure menos de una hora. Las fracciones siguientes se cobrarán en proporción a cada hora. El director o directora del Servicio Autónomo de Registros y Notarías establecerá mediante providencia el monto de las tasas aplicables en cada caso. Dentro de los límites previstos en este artículo, una copia de esta providencia en letra de tamaño no menor a un centímetro y el valor del petro en bolívares para el día, se fijará en un lugar visible al público en todas las oficinas de notaría, bajo pena de multa de 10 petros que será impuesta al notario público o notaria pública, la cual deberá ser enterada al Servicio Autónomo de Registros y Notarías en un lapso no mayor a 30 días. Las tasas previstas en este artículo se pagarán en bolívares al valor del petro vigente a la fecha de la solicitud. En consideración, aprobado. Siguiente. Artículo 7. Se modifica el artículo 88 quedando redactado de la siguiente forma. Epígrafe de los traslados. En consideración, el epígrafe, aprobado. Artículo 88. Por el acto de traslado fuera de la oficina hasta 4 unidades de petro entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana, días feriados o no laborables hasta 6 unidades de petro, los gastos de transporte de ida y vuelta, así como otros que ocasionen la asistencia del registrador o registradora, notario o notaria, funcionario o funcionaria, las fijará el Servicio Autónomo de Registros y Notarías, de acuerdo con la distancia entre la oficina y el lugar del otorgamiento. El director o directora general del Servicio Autónomo de Registros y Notarías deberá, mediante providencia, establecerá mediante providencia el monto de las tasas aplicables en cada caso, dentro de los límites previstos en este artículo. Una copia de esta providencia en letra de tamaño no menor a un centímetro y el valor del petro en bolívares para el día se fijará en un lugar visible al público en todas las oficinas de registro y de notaría, bajo pena de multa de 10 petros que será impuesto al registrador o registradora, o notario público o notaria pública, la cual deberá ser enterada al Servicio Autónomo de Registros y Notarías en un lápse no mayor a 30 días. Las tasas previstas en este artículo se pagarán en bolívares al valor del petro vigente a la fecha de la solicitud. En consideración, aprobado. Siguiente. Artículo 8. La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. En consideración, aprobado. Siguiente. Artículo 9. Imprímese esta ley con la... No, 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 ya va. Hay una disposición transitaria. No, no, ya va. Después del artículo 8, por favor, subsecretaria. Si no se le da la disposición transitoria. Disposición transitoria única. Dentro de los 15 días continuos, siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, el director o directora general del Servicio Autónomo de Registros y Notarías presentará ante la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional las previdencias señaladas en los artículos 29, 83, 84, 85, 86 y 87 a los fines de su consideración y aprobación. Disculpe, subsecretaria, cometí un error yo. Si no se le da primero el artículo 9 y después la disposición transitoria única. Artículo 9. Imprímase esta ley con las reformas aprobadas y en un texto único. Aplíquese el lenguaje de género en los artículos que corresponda. Agréguese epígrafes a los artículos que no lo tengan y corríjese la numeración de artículos y capítulos donde corresponda con los datos de sanción y promulgación de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley de Publicaciones Oficiales. En consideración, aprobado. Siguiente. Sí, por favor. Disposición transitoria única. Dentro de los 15 días continuos siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, el director o directora general del Servicio Autónomo de Registros y Notarías presentará ante la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional las providencias señaladas en los artículos 29, 83, 84, 85, 86 y 87, a los fines de su consideración y aprobación. Mire, tengo una propuesta de expresión transitoria un poco más sencilla. La leo. La providencia que establezca las tasas aplicables a los supuestos previstos en esta ley será dictada por el Ejecutivo Nacional, oída la opinión de la Asamblea Nacional dentro de los 15 días siguientes a su publicación. Voy a someter a consideración esta última propuesta de redacción. Las diputadas y diputadas que estén de acuerdo con esta redacción, señalenlo de la manera acostumbrada, queda aprobada la disposición transitoria única con la siguiente redacción. La providencia que establezca las tasas aplicables a los supuestos previstos en esta ley será dictada por el Ejecutivo Nacional, oída la opinión de la Asamblea Nacional dentro de los 15 días siguientes a su publicación. Siguiente, subsecretaria. Es todo, ciudadano presidente. En consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar en segunda discusión el proyecto de ley de reforma parcial del decreto con rango, valor y fuerza de ley de registros y notarías, se servirá manifestando con la señal de costumbre, queda aprobado por unanimidad. Se declara en consecuencia sancionada el decreto con rango, valor y fuerza de ley de registros y notarías, y se remite al Ejecutivo Nacional a los fines de su promulgación. Se va a conformar la comisión especial, sentados diputadas y diputados, la comisión especial para investigar los crímenes contra migrantes venezolanos en el extranjero. Esa comisión va a estar presidida por el diputado Julio Chávez y va a estar conformada por los diputados Pedro Carreño, Tania Díaz, Ylenia Medina, Angelita Mayo, Pedro Infante, William Rodríguez, Gilberto Jiménez, Ricardo Sánchez, Henry Hernández, Luis Eduardo Martínez, Cristal Alvarado, Taina González, Marifred Rodríguez, Erick Goycochea, William Benavides y José Logorio Correa, 17 personas en esa comisión, y sesionará a partir del día de mañana a las 10 de la mañana aquí en el Hemiciclo, en el Salón de los Escudos de la Asamblea Nacional. Siguiente punto de la orden del día, señora secretaria, subsecretaria. Es todo, ciudadano presidente. A ver, someter a consideración de las diputadas y diputadas la aprobación de esta comisión especial, quienes estén de acuerdo en manifestarlo con la salida de costumbre, queda aprobada. Siguiente punto de la orden del día, subsecretaria. Es todo, ciudadano presidente. En consecuencia, se levanta la sesión y quedan convocadas diputadas y diputados para la próxima sesión ordinaria que será convocada de manera oportuna. Gracias. 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 Gracias.